¡Ladrona! ¡Qué mal me pertenece! ¡Maldita! ¡Miren! ¡Una linda! ¡Linda! 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 ¡Mujer! ¡Anda! ¡Ábreme! Yo sí me sacrifico a subirme con ese tronco. ¡Mujer! ¡Ábranos! ¡Queremos entrar! ¡Váyanse! ¡Ábrenos! ¡Que se vayan! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡No te vayas! ¡Abre la puerta! ¿Qué quieren? ¡Se pone difícil! ¡Abre la puerta! ¡No me hagas enojar, mujer! ¡No! ¡Anda, cariño! ¡Abre la puerta! ¡Aléjense de aquí! No puedo creer que pronto serás mi esposa. ¡Qué mal! ¡Sal de aquí para que pueda cambiarme! ¡Es de mala suerte! ¡No debiste ver el vestido antes de la boda, cariño! ¡Está bien! ¡Yo solo quería verte! ¡Sal de aquí! ¿Por qué eres tan necia? ¡Abre la puerta! ¡Ya nos hiciste enojar! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Ahora! ¡Alá, ayúdame, por favor! ¡Escuchen! ¡Probemos por atrás! ¡Anda! ¡Vamos, Kemal! ¡Vamos! ¡Anda con fuerza! ¡Responde! No arruinarás este momento, Han. ¡No puede ser! No puedo esperar más. ¡No te lastimaré! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela, cariño! Verat. Verat. Te estoy hablando. ¿No escuchas? Verat, por favor. ¡Ya estamos adentro! ¡Por fin! ¿Qué haces la difícil? ¿Qué hacen? ¿Por qué tardaste tanto? Si al final abrirías la puerta. ¡Déjenme! ¿Te casarías conmigo? ¡Lárguense! ¡Suéltame! ¡Ya cállame! ¡Por favor! ¡Tranquila! ¡Preciosa! ¡Déjenme! 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 ¡Que no se escape! ¡Déjenme! ¡No se acerquen! ¡Danos todo lo que tengas! ¡Te resistes demasiado! ¡Aléjense! ¡Danos dinero o algo! Llamada de Verat. ¿Dónde estás, Handan? ¡Anda, vamos! ¡Saca todo lo que tengas! ¡Nargo! Yo no sé ustedes, caballeros, pero yo no quiero su dinero. ¡Váyanse! ¿Handan llamó de nuevo? No sé. Apagué el teléfono. Mejor enciéndelo. Ayer lo comprobé. Está loca. Y tal vez esté en problemas. Bajar, por favor. No quiero escuchar nada que venga de ella. ¡Dije que no se acerquen! Esto es triste. No tiene nada. Parece una pobretona como nosotros. ¿Por qué te burlas de la chica de esa manera? Creo que es una verdadera belleza. ¡Ven aquí, pequeña traviesa! Tranquila, tranquila. Oh, ¿qué es eso? Dije que lucía como una pobretona, pero... ¿Acaso esto es un diamante? Lo siento, cariño. Ahora es mío. Oh, y no parece que sea barato. Es hermoso. No seguito. Y no existe amor de ese marido y me